17 de octubre, 2018 Redacción a aumentar tamaño de texto Las obras para recuperar las calles del centro histórico de Cuernavaca estuvieron mal ejecutadas, lo que ha ocasionado el levantamiento de la cinta asfáltica y un socavón sobre la calle Matamoros. De acuerdo a Protección Civil, dicha vialidad deberá permanecer cerrada hasta que haya un peritaje. El socavón mide 3 metros de largo y un metro y medio de profundidad, pero se tiene el temor que sean varias calles las afectadas donde se hicieron obras similares. Además, el pavimento se encuentra cuarteado y levantado. Las obras de remodelación corresponden al proyecto de recuperación del centro histórico que impulsó el exgobernador, Graco Ramírez. Desde hace un mes en esta calle el drenaje se filtra en los establecimientos, y el mal olor afecta a los negocios, pero hasta el momento, ninguna autoridad ha puesto solución o atiende la problemática. En un comunicado, el Ayuntamiento de Cuernavaca aseguró que una vez reparada esta tubería se procederá al reencarpetamiento. Protección Civil determinará posteriormente la eliminación de riesgos para reabrir la vialidad. Visite 37 Times, 10 Visits Today. Si te gustan, or te gustan audio. Te gustan en este vermouth públicos. En este vídeo te gustan en breve. Colleen. Salud en este vídeo. Almicado. Salud dan staremos en este vídeo. Gracias.